Van a seguir, let's follow Natalie, let's follow her step. ¿Qué pasó? 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 ¡Qué rico! Hay que empezar, tercero, para tocar el cielo. Ahora vamos con todo y todos vamos por ello. ¡Vámonos! ¡Ándan! ¡Parece que andan matando cucarachas! ¡Písenle duro! ¡Waka waka ma eh eh! ¡Waka waka ma eh eh! ¡And this is so much fun! ¡Cos this is Africa! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Sabroso! ¡Porque esto es Africa! ¡Shangango eh eh! ¡Shangango eh! dónde ya见es lo que es la aliva! ¡Fua! ¡Anawa! 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 Bien, muy bien, muy bien, sabroso, aplausos, aplausos para ustedes.